Hoy vamos a hablar, se lo decíamos al principio, de empleo, de salarios y de cursos de formación aquí en Andalucía y lo vamos a hacer con el principal responsable en esa materia, con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, con Javier Carnero, que tomó posesión de su cargo hace casi un mes. Fue alcalde de Benalmádena y llevaba dos años al frente de la empresa pública Turismo Andaluz. Damos ya la bienvenida, Javier Carnero, consejero, muy buenos días y gracias por aceptar la llamada de Canal Sur Televisión. Buenos días, encantado de poder estar aquí. Lleva dos años, como decíamos, promocionando el turismo desde la Junta y ahora le toca hacerlo no solamente promocionando el sector, sino viendo cómo facilitar el empleo. Ese sector, el turismo, es uno de los motores económicos de nuestra tierra, pero es verdad que los empleos son bastante precarios, los contratos y los sueldos muy bajos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es cierto que es un motor importantísimo para la región, no en vano está en torno al 13% del Producto Interior Bruto, todo lo que mueve el sector turístico, sin contar los servicios asociados, porque yo siempre ponía un ejemplo, Coca-Cola o cualquier otra marca que produce, produciría lo mismo si nosotros no tuviéramos el turismo que tenemos aquí, y eso no se contabiliza en el PIB del sector turístico. Pero, sobre todo, yendo a la pregunta que tú comentabas, en primer lugar me gustaría que tampoco generalizáramos. Es cierto que, bueno, es un trabajo, desgraciadamente, que siempre ha estado en condiciones bastante precarias, más en el sector de la hostelería que de la hotelería, es decir, diferenciando claramente lo que pueden ser los hoteles o los apartamentos con lo que pueden ser restaurantes o bares y cafeterías, y es verdad que yo creo que tiene que haber un esfuerzo por parte de todos, de la patronal, fundamentalmente, a la hora de hacerle incidir, bueno, pues a esos empresarios, es que yo creo que la base del turismo es la calidad, y para que alguien se sienta a gusto cuando viene a un sitio como Andalucía y repita una vez tras otra, bueno, pues el personal que le atiende también tiene que sentirse cómodo y a gusto, y eso se hace desde la premisa de poder tener un trabajo indefinido y, además, bien remunerado, porque sí es verdad, y nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, en estos últimos años, de lo que yo he denominado una recesión, esto no ha sido una crisis, en economía política te explicaba la diferencia entre una crisis y una recesión, la crisis es un periodo muy acotado en el tiempo y una recesión es algo bastante más grande y hemos estado en una época clara de recesión, con todo lo que conlleva la palabra recesión, es decir, recesión de derechos, recesión de salario, recesión de todo. Una vez pasado, o pareciendo que se pasa esta época de recesión, es evidente de que tú tienes que tratar de que los empleados estén en unas condiciones, tanto laborales como salariales, acorde al trabajo que realizan, cumpliendo lo que dicen los convenios colectivos, convenios colectivos que, por cierto, creo que la negociación colectiva es algo que hay que retomar de manera inmediata, el tema es que la reforma laboral del Partido Popular puso en bandeja, no a empresarios en general, había empresarios que siguieron manteniendo sus plantillas tal cual y sus salarios tal cual, pero bueno, abrió la oportunidad a otro tipo de empresariado que seguramente no utilizó de una manera correcta todas esas armas. Ustedes siguen pidiendo la derogación de esa reforma laboral, supongo que es una de las cuestiones que Pedro Sánchez planteará hoy a Mariano Rajoy, no me aseguro. Bueno, es que yo creo que la derogación de la reforma laboral no es que la pidamos nosotros, que la hemos pedido de manera insistente y el Partido Socialista la ha pedido de manera insistente, sino que yo creo que es un clamor social la derogación de la reforma laboral, porque es que la reforma laboral ha permitido, vuelvo a incidir en el tema, ha permitido que empresarios, y lo entre comillos, porque no es, y vuelvo a repetir, no se puede generalizar y no debemos generalizar bajo ningún concepto, bueno, pues se hayan tenido la oportunidad de que todo se base en la disminución del coste salarial. Nosotros no somos un país tercermundista. Nuestra prestación de servicio, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de generar un producto de calidad, bien sea en el sector servicios, bien sea en el sector industrial, bien sea en el sector energético, en el sector minero, no se puede basar en políticas que hacen países emergentes o países que siempre es a costa de unos bajos salarios de los trabajadores. Nosotros ponemos una materia prima que es el propio trabajador y la formación del trabajador, que tiene que estar adecuadamente remunerada. Al hilo de eso, lo que está ahora mismo encima de la mesa es un pacto salarial. Rosel, el de la COE, el patronal, dijo ayer mismo que un 2,5 para los salarios más bajos. UGT ya ha dicho que no, que es que la horquilla tiene que ser más grande, y que tiene que ser ya. No, en septiembre ya no vale. ¿Qué les diría usted a esos empresarios, a esos sindicatos que se sienten ya, porque mientras ellos debaten, la subida de salarios llevamos medio año ya? Yo, en primer lugar, mostrando totalmente de acuerdo con la central síndica, con UGT, es decir, el negociar cualquier subida para el mes de septiembre, cuando el año ya está finalizando, carece de sentido. Hombre, me congratula que por fin la COE se dé cuenta de que los salarios hay que subirlos, un 2,5. No me parece la cantidad adecuada, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir... ¿Un 6% eso de la economía? Claro, la economía es un 6%, estamos en los dos últimos años en los mayores índices de capitalización de las empresas, de las grandes empresas, cuando más beneficios están teniendo de los últimos 20 años, y hombre, es un concepto racional, de verdad, que es que no es un tema, un mero concepto racional, el beneficio hay que repartirlo, y sobre todo repartirlo con quien te hace generar ese beneficio, que son tus trabajadores y trabajadoras. Hemos conocido los datos de junio, ayer mismo, del paro, es verdad que ha sido general positivo, se esperaba también, 10.000 personas han conseguido empleo en Andalucía, pero seguimos con 800.000 personas que no tienen trabajo aquí en Andalucía. ¿Qué se está haciendo? ¿Es suficiente? ¿Hay que hacer más? Bueno, yo creo que mientras que las cifras de desempleo sean las que son, evidentemente tenemos que seguir trabajando por mejorarlas. Yo creo que en el tema del desempleo la complacencia no es algo que vaya parejo a él, y no es intención de este consejero ni de este gobierno ir por la senda de la complacencia, o simplemente ir viendo a ver si la propia inercia va bajando el desempleo. Yo creo que la estrategia industrial que tiene marcada esta consejería tiene que ser la punta de lanza de un cambio del modelo, y no es una deriva del sector servicios, que vuelvo a repetir, que es importante, y que somos una comunidad eminentemente prestadora de servicios. En general somos un país prestador de servicios, tampoco podemos olvidarlo, pero es verdad que yo creo que la incidencia en el sector industrial y en la potencialidad que tiene Andalucía en el sector industrial, yo creo que nos deja y nos permite mucho campo. El tratar de que el sector industrial empiece a representar o deba representar en torno al 3% del PIB, sobre todo porque, si bien hemos dicho por ejemplo antes que el turismo significaba el 13, es mucho más volátil de lo que puede ser el sector industrial en un 3%, es decir, el 3% del sector industrial es estable, con una mano de obra además muy cualificada, porque ya estamos hablando de otro tipo de industria, de la industria 4.0, de una industria, la revolución, estamos de nuevo ante una revolución industrial, o sea, vamos a pasar de lo tecnológico a lo meramente innovador, a lo que se está denominando como la industria 4.0, y yo creo que la estrategia industrial que tiene esta consejería y el encaminarlo hacia ese crecimiento y que se establezca en torno al 3%, 2,8 o 3% del PIB de Andalucía tiene que ser una de las estrategias principales. Pero no se hablaba desde la Junta siempre que ese porcentaje que tenía que tener el peso de la industria a lo que se aspiraba, hay muchos planes que se han ido haciendo, era el 2020, es decir, un 20% del PIB para el 2020, o yo solo tengo equivocado. No, era la estrategia 2020, la estrategia hacia el 2020 poder llegar... Pero era hacia el 2020, que estamos a 2017 casi finales. Pero es verdad que, por ejemplo, en la subida del sector industrial supuso dos décimas más de aumento en el PIB y ya subió en el primer semestre, ha subido un 2,8% ya. Es decir, que a esas subidas del sector industrial, bueno, pues los números nunca, vuelvo a repetirlo, no podemos estar nunca complacientes con esos números, pero quiere decir que la estrategia va por buen camino y aquí tenemos empresas que no solo son punteras, sino que deben ser trastoras. No se trata de que... Y también, por supuesto, nosotros tenemos que tratar de enraizar grandes empresas aquí, no por el hecho de que puedan generar mucho o poco empleo la propia empresa que viene, sino por la cantidad de empresas auxiliares, todas en el sector industrial, que atrae. Es decir, el tema de Airbus, y tenemos que sentirnos orgullosos. Es decir, solo en tres o cuatro países del mundo se ensamblan aviones y España es uno de ellos, pero es que se hace en Andalucía. Y en dos sitios o tres, sí, sí. Claro, y solo en dos o tres sitios del mundo se hacen y es que eso nos tiene que hacer sentirnos llenos de orgullo y sobre todo tratar de generar una empresa auxiliar alrededor que es Industria, Industria 4.0. Estaba hablando antes de mejorar el tipo de empleo, también del cambio del modelo productivo y también hablaba del diálogo. Es verdad que hay que retomar ese diálogo con los agentes sociales y económicos cuanto antes. ¿Cómo va ese diálogo aquí en Andalucía? Los autónomos también querían entrar. Bueno, el diálogo creo que llevaba dos días yo al frente de la consejería cuando ya nos sentamos junto a la presidenta en la mesa por la calidad en el empleo, donde se han establecido las bases de iniciar ese diálogo social que yo creo que es vital y necesario. Y además no es que fuera el gobierno solo el que tenía intención de retomar ese diálogo, sino que los agentes sociales también veían necesario retomar ese diálogo. Para eso, desde la consejería, se ha planteado la creación de cuatro mesas ya divididas. Una de ellas viene un poco al hilo de lo que hablabas antes, que era, es verdad que no son nuestras competencias, porque nosotros no podemos entrar en materia de negociación colectiva, pero creíamos que era necesaria una mesa donde se hablara de la negociación colectiva, sobre todo por tratar de poner encima de la mesa un problema, claro que es el que, para la buena seguridad del trabajador y sobre todo de una familia. Si yo soy un empleado, yo necesito tener seguridad cuando llego a final de mes y tener seguridad para que mis hijos tengan una vida adecuada, puedan tener unos estudios adecuados y yo necesito tener el soporte de una negociación colectiva. Es que es algo vital. Como esa mesa, pues también una mesa de seguridad y salud en el trabajo, que también nos parece fundamental. Otra mesa de políticas activas de empleo, que para nosotros es muy importante, sobre todo porque creemos que la formación tiene que ser la adecuada a lo que vamos. Es decir, nosotros no podemos dar cursos de formación en los que nosotros pensemos que pueden ser, sino tienen que ser a demanda de lo que de verdad el mercado nos va exigiendo. Esto evoluciona y evoluciona cada vez más rápido. Es decir, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 15 años que los móviles son ordenadores portátiles de un tamañito así, donde prácticamente los hace absolutamente todo? Y ya sabemos que en breve va a salir la tecnología 5G, que va a revolucionar todo lo que nosotros tenemos en el concepto ahora mismo. Pues es evidente que todo va a girar en torno a eso y que nosotros tenemos la capacitación, porque además tenemos unas magníficas universidades públicas en Andalucía, donde salen unos magníficos profesionales del futuro, pero no solo a través de la universidad, sino que también a través de una formación profesional. Y las personas que a lo mejor no tuvieron esa oportunidad, pues hay que formarlos para que puedan entrar en ese adecuado mercado de trabajo. Al hilo de eso, es verdad que cuanto más se una la universidad con la empresa, mejor. Esos modelos suelen funcionar muy bien. El segundo reto que usted esbozó en su toma de posesión, digo literalmente, fue que hay que colocar la formación del empleo en el lugar que le corresponde. Es verdad que se paralizó. El último curso se dieron en 2014. Estaban afectados por el escándalo de los ERE. La presidenta anunció que se iban a retomar después de que las sentencias que han salido hasta ahora rechazaran que hubiera fraude. ¿Se van a convocar, por lo visto, después de verano? Yo no sé si tenemos ya cifras de cuántos, de a quién se va a beneficiar, qué tipo de cursos está diciendo, cuánto dinero hay para ellos. Bueno, los cursos se van a convocar, vamos, se van a convocar, los cursos están convocados y nosotros queremos que comiencen, además, si lo dijimos y lo manifestamos, a lo largo del mes de septiembre, pues irán comenzando los cursos. Son muchísimos, en torno a 30.000 los beneficiados, las personas beneficiadas en los cursos. La cifra exacta, exacta, no la sé, pero está en todo eso. Y cercano a los 50 millones de euros la inversión que se va a hacer con ese tipo de cursos. El siguiente paso que queremos dar era un poco lo que yo decía, la siguiente formación la tenemos que hacer de la mano de esa mesa donde salgan ya tanto las necesidades reales del empresariado como las demandas del resto de los agentes sociales, de los sindicatos, para que nosotros podamos formar a los desempleados. Pero no solo a los desempleados, yo creo que la formación tiene que ir abarcando ya mucho más. Los desempleados, por supuesto, que ahora mismo se encuentran en una situación, y sobre todo nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos desempleados de muchísima duración, de larga duración, y que durante un periodo muy largo de tiempo no han tenido la oportunidad de poder formarse. Pero claro, esa formación tiene y debe llevar aparejada un compromiso de contratación, y sobre todo, más que el compromiso de contratación, que sea real esa formación al objeto de que esa persona pueda tener un abanico de posibilidades y no sentirse una persona que está de continuo en una situación de desempleo y que encima la administración no le ayuda a formarse. En este tiempo que ha estado paralizado los cursos de formación ha habido cambios legales a nivel nacional. Parece ser que aquí ya, como hemos comentado, no ha habido problemas, pero sí que es cierto que ahora ya siempre tiene que ser por un concurso, por concurrencia. Por concurrencia competitiva. Entonces, la legalidad va a estar asegurada, para que no haya otro susto, quiero decir. La legalidad ha estado asegurada anteriormente también. Es decir, yo, los cursos de formación, como tú has indicado antes, las causas abiertas sobre los cursos de formación, al final yo creo que ha sido un magnificar posibles errores administrativos, que es lo que los juzgados han acabado diciendo. O sea, no existía una causa penal, no había un ilícito penal, puede haber habido una irregularidad administrativa. Yo soy letrado y la diferencia entre el derecho administrativo y el derecho penal es abismal. Y la línea entre el derecho administrativo y el derecho penal debe ser abismal. Una cosa es que un procedimiento no haya tenido una justificación adecuada en un momento. Y eso no es óbice para que la administración, de manera clara, reclame la cantidad, si es que el curso no se había dado bien o no había cumplido, y de ahí a que haya un ilícito penal va un mundo. ¿Qué está demostrando esto? Bueno, pues que la causa de formación simplemente quería dar en la línea de flotación al gobierno andaluz y se va desmoronando como un azucarillo cuando nos metemos en agua caliente. Otro asunto que nos preocupa y mucho es las muertes en el Tajo. Sí que por lo visto han aumentado, creo que un 6% el año pasado. Ya hay varias muertes. Este año los sindicatos piden medidas. Yo no sé si es más sanciones, más inspecciones. Bueno, yo creo que ahí debe ir nosotros a nivel de la inspección. No tenemos competencias con la inspección de trabajo, pero sí le pedimos al Ministerio, evidentemente, y ya se lo hemos trasladado, un aumento de las inspecciones. Y también lo que es por nuestra parte y que sí tenemos esa capacidad es nosotros si vamos a poner en marcha un plan de seguridad y salud laboral que sí dio en su momento bastante éxito y ahora creemos que es necesario revitalizarlo de manera inmediata cara a que haya una formación por parte de los propios empresarios y de los propios trabajadores. Es decir, si se van moviendo y además se van moviendo sectores que son más proclibles a tener sinestralidad laboral, es evidente que la Administración tiene que estar ahí para tratar de evitar eso. El sector de la construcción ha estado parado muchísimo tiempo y es un sector que tiene un subriego, porque lo tiene en el propio trabajo que es, y desde la Dirección General de Prevención se está trabajando ya para poner en marcha y además queremos que sea antes de que finalice el año todo este tipo de actuaciones. Pues con esa buena noticia nos quedamos. Muchísimas gracias, Javier Carnero, Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.